¿Qué pasa guerreros? Nuevo vídeo, estamos aquí, acabo de venir de cortarme el pelo, así que si tengo pelos en la cara, pues es lo que hay, la verdad que no me importa. El caso, vamos a hablar hoy de una cosa muy interesante. Voy a hacer poco un vídeo sobre mi pedido de Procis, que es con la marca con la que yo trabajo, la que recomiendo a mis clientes. Ya lo sabéis, tengo un código de descuento que es este, JMFeed, ¿vale? Os hacen un 10% de descuento y os regalan algunas cositas dependiendo del mes que sea. Ahora, el caso, en ese vídeo os enseñé pues qué suplementación estoy utilizando yo actualmente. Bueno, el temporizador y todo, empezamos bien el vídeo, macho. Os enseñé la suplementación que yo estoy utilizando actualmente en una etapa de volumen muy controlado que estoy haciendo. Y bueno, os enseñé qué tomaba, cómo lo tomaba, para qué servía ETC. En el vídeo de hoy, como he visto que me habéis mandado bastantes preguntas acerca de suplementación, qué puedo tomar, por los comentarios y por mi Instagram, que es este de aquí abajo. Siempre me podéis escribir y os voy a intentar ayudar en todo lo que pueda. Entonces, el caso, he recibido muchas preguntas acerca de la proteína, qué proteína puedo tomar, cómo tomarla, cuál es la diferencia. Porque ya sabéis que, claro, dice voy a tomar batidos. Oye, pues es que si te pones a mirar hay 100.000 tipos de batidos con 100.000 nombres, 100.000 precios y te vuelves loco, la verdad. Entonces, vamos a hacer, yo creo, un vídeo muy interesante. Os voy a explicar de una forma sencilla diferentes tipos de proteína y cuál es la diferencia entre todas ellas. Y así que puedas saber cuál es la que te deberías comprar y si te merece la pena gastarte más o menos dinero en una o en otra. Así que, vamos al lío. Las proteínas, básicamente, se dividen en tres. Sería un concentrado de proteína, un aislado de proteína y un hidrolizado de proteína. ¿Vale? Esa sería la clasificación de las tres proteínas. El concentrado es la más barata, el aislado un poquito más cara tiene un poquito más de proteína, bueno, ahora lo vamos a ver. Y el hidrolizado sería la más top. ¿Vale? Fuera de estas tres estarían las proteínas vegetales. Entonces, vamos con el primer caso. Os voy a hablar de productos de la página de Procis, porque lo que os digo, es la que más controlada tengo actualmente. Y realmente es en la que casi todos compramos. O sea, porque es una marca que está muy bien de calidad-precio y veo por Instagram y todo eso que muchísima gente la usa. Entonces, creo que va a ser más útil que os hable de esta más que de otros productos. Entonces, vamos con el primero. Vamos con la primera, la más básica, por así decirlo, de Procis, que sería la 100% Real Whey Protein. O sea, esta, ¿vale? Es la proteína más básica, es un concentrado de proteína. ¿Qué quiere decir que es un concentrado? Pues que tiene un 89%, de un 80% a un 90% de proteína por cada 100 gramos. Es una proteína de combate, por así decirlo, ¿vale? La proteína básica tiene algo de azúcar, tiene algo de grasa, pero no mucho. Entonces, es la que yo recomendaría a cualquier persona que esté comenzando en esto del fitness, que esté empezando o que quiera empezar a ponerse fuerte o esté entrenando y no sea una cosa loca, ¿vale? Que estés haciendo una dieta y estés entrenando, pero lo que te digo, no sea una cosa súper estricta y estés contando calorías al milímetro. ¿Por qué te lo digo? Porque es una proteína que está muy bien de calidad-precio, que te va a dar resultados. Y si tú no estás cuidando las calorías del día a día, ¿qué te importa? Que esa proteína que tú tomes, en vez de 3 gramos de azúcar, tenga 0. ¿Qué más te da esos 3 gramos de azúcar si luego en la comida siguiente te los vas a comer sin darte cuenta? Porque dice, va, un cacho más de pano, me como un trozo de chocolate y tal, ¿vale? Me explico. Entonces, es una recomendación. Si no estás haciendo tu dieta calculada, las calorías al milímetro casi, entrenando fuerte y siendo muy muy constante, te recomiendo que empieces por un concentrado de proteína, que sería esta de aquí, una 100% Real Whey. Las hay de todas las marcas. Como te he dicho, simplemente tendrías que buscar concentrado de proteína, ¿vale? Os voy a decir, también ya de paso, la información nutricional para que nos hagamos una idea y comparemos ahora después todas las proteínas. Este concentrado, por cada 100 gramos, vamos a hacerlo todo en 100 gramos, ¿vale? Por cada 100 gramos de proteína, tiene 412 calorías, tiene 7,50 gramos de grasa, tiene 2,5 de saturadas, 4 gramos de hidratos y 4 gramos de azúcar. O sea, todos son azúcar. Y 82,4 de proteína. Es decir, que tiene un 82% de proteína, ¿vale? Está bastante bien. En lo que te digo, es una calidad-precio muy buena. Contando con que cuesta 16 euros, un kilo de proteína, pues es que, ¿qué más quieres, vale? Si es que está regalada. Entonces, como te digo, una proteína básica, por así decirlo, pero que te va a dar resultados. Si no vas en una cosa muy loca, no estás entrenando tan exigente y haciendo una dieta muy estricta, te recomiendo esta. Que no te gastes más dinero porque vas a notar buenos resultados y ya está. Es una muy buena proteína, ¿vale? Muy bien. Vamos con la segunda. Un aislado de proteína. O sea, el aislado de proteína debería tener o suele tener del 90% de proteína hacia arriba, ¿vale? Esto quiere decir que la cantidad de proteína va a ser mayor. Al ser un aislado, digamos que ha pasado por un proceso en el que le han quitado la grasa y el hidrato, el azúcar a esa leche, contando con que sea una proteína de suero de leche, que es la más típica, ¿vale? Digamos que las han filtrado, les han quitado grasa, les han quitado azúcar y, por tanto, tiene más cantidad de proteína, ¿vale? Es una proteína más limpia, más pura y tiene menos calorías, menos azúcar. Entonces, obviamente, esto, como te he dicho antes, lo recomendaría para una persona que está entrenando muy fuerte y que se está tomando su dieta muy en serio. Que sí que le importa consumir 3 gramos más de azúcar o menos, o un par de gramos de grasa más que menos, ¿vale? Si no, como te he dicho, olvídate, gástate menos dinero, vete a un concentrado que te va a ir muy bien. Hazme caso. Entonces, vamos con la 100% Real Whey, igual, pero isolate, es lo mismo, ¿vale? Isolate significa aislado. Vamos a ver la información nutricional, la vamos a comparar. Vamos a verlo en 100 gramos, como hemos dicho antes, y esta por cada 100 gramos tendría 366 calorías, tendría 0 gramos de grasa, ¿veis? Tiene 2,5 gramos de azúcar, la mitad, y tiene 89 gramos de proteína. Como estáis viendo, tiene bastantes menos calorías, tiene más proteína, no tiene nada de grasa, tiene la mitad de azúcar, o sea, la diferencia es bastante notable. Estamos hablando por cada 100 gramos, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para los que no sepáis mucho. Es decir, que tú, en el batido, te vas a tomar de 20 a 40 gramos de proteína, dependiendo de tu peso y de tu objetivo. Es decir, que tenemos que contar con que va a ser menos de la mitad de estos valores que yo te estoy diciendo. Pero aún así, estáis viendo que tiene muchas menos calorías, no tiene nada de grasa, mitad de hidratos, tiene más proteína, es decir, es mejor proteína, y por tanto vale más dinero. Eso también está claro. Vuelvo a lo de antes. Si eres una persona que está empezando, si te lo estás tomando muy en serio, y bueno, no te importa, por así decirlo, gastarte más dinero, pues bueno, vale, gástatelo y cómprate un aislado, porque ya estás viendo que es mejor proteína, te va a aportar más cantidad de proteína, menos calorías, bla, 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 bla. Si no te importa gastarte un poquito más, gástatelo. Si vas contando un poquito los euros y rascando porque eres un poco rata y agarrado, pues cógete un concentrado. No, realmente, coge un concentrado porque te va a ir muy bien igual, no lo vas a notar. Lo que te quiero decir es que si tú te vas a comer en vez de 50 gramos de pasta, 60, porque no controlas las cantidades y te da igual, y cuando te apetece, te comes un cuadradito de chocolate, pues qué más te da también meter un poquito más de azúcar en las proteínas que son 3 gramos, a lo mejor, que son 20 calorías. O sea, no es nada. No lo vas a notar realmente, no lo vas a notar. Ahora, si no te importa gastarte un poquito más, pues obviamente es una proteína superior y ya lo habéis visto, los valores. ¿Merece la pena? Pues bueno, tal vez sí, ¿vale? Sobre todo si eres una persona, como te he dicho, que estás cuidando muchísimo la alimentación, entrando muy duro, pues elige un aislado y a por ello. Sobre esto también tengo que decir que depende de la etapa en la que estéis. Si estáis en una etapa de volumen, tal vez te importa menos esos valores porque estás comiendo más cantidad de calorías, incluso te puede venir bien. También ese aumento de calorías, ¿vale? Y en una etapa de definición, pues sí que a lo mejor tendrás que dejar ese concentrado fuera y coger un buen aislado que tenga cero azúcares, que tenga cero grasas, que solo sea proteína para ayudarte a esa etapa de definición. Entonces, también recomiendo que dependiendo de la etapa en la que estés, elijas una proteína u otra, ¿vale? Eso es muy importante. Yo es una cosa que hago y voy variando la proteína durante el año. Siguiente proteína, vamos con el hidrolizado. Sería la proteína más top de todas. Suele ser proteína aislada y luego hidrolizada. Esto significa que lleva un proceso más que lo que hace es que la absorción de esa proteína sea mucho más rápida. Lo cual es beneficioso porque lo que queremos es terminar de entrenar, le hemos dado un estímulo al cuerpo, y esa proteína, al ser líquida, al ser polvo y echarlo en agua y que sea líquido, va a ser una proteína que va a llegar muy rápido al músculo, ¿vale? Entonces, si esta proteína es un aislado de buena calidad y encima está hidrolizada, va a ser todavía más rápido ese efecto. Obviamente es más cara, pero lo que te digo, solamente la recomendaría para gente experta, avanzada o como lo quieras llamar, que entrena muy fuerte, que hace la dieta perfecta, que tiene una dieta hecha a medida para él, contando calorías, contando todos los macros. Entonces, ¿te recomiendo que te gastes dinero en una proteína hidrolizada? Por supuesto, ¿vale? Porque te va a ayudar, es un extra, ¿vale? Entonces, solamente la recomendaría para gente muy avanzada, ¿vale? Porque si no, no te merece la pena gastarte, como te he dicho antes en los otros casos, es lo mismo. ¿Para qué vas a hilar tan fino en eso, contando al milímetro esas calorías, si luego en el resto del día no lo haces? Si luego el día que vas a entrenar te saltas ejercicio, es una tontería que os gastéis el dinero en eso, ¿vale? Pero, bueno, siguiendo, os voy a decir un poquito la información nutricional de esta proteína. Estoy hablando de la de X-Core, es una que me gusta mucho, la verdad, es esta. Y vamos a ver, por cada 100 gramos tendría unos 393 calorías, 3,71 gramos de grasa, 2 saturadas, o sea, poquísimo, 5 gramos de hidrato, 1 gramo de azúcar y 85 gramos de proteína. Vale, estáis viendo que el aislado anterior tenía mejores valores, un poco, ¿vale? Porque si tomamos la cantidad por 40 gramos hay que contar menos de la mitad de esto. Entonces, la otra tenía mejores valores, pero esta proteína es muy buena y lo que te digo, la asimilación va a ser más rápida todavía. Yo, es una de mis favoritas de Procis, es la que suelo utilizar casi todo el año, y más cuando empiezo una etapa de definición, no me ha fallado nunca, es la que he utilizado durante varios años y me encanta. Obviamente el precio es un poquito más elevado, esta estaríamos hablando de que cuesta unos 50 euros 2 kilos, que está muy bien porque si te vas a otras marcas, por ejemplo la típica de Optimum Nutrition, esta, pues vale una pasta y es lo mismo, ¿vale? Entonces, por 50 euros 2 kilos de proteína de una calidad superior, yo es de las mejores que he visto y totalmente recomendada, la verdad que sí. Esos serían los tres tipos de proteína que yo diferenciaría más, ¿vale? Ahora, vamos como os he dicho con unos casos un poquito más especiales. Uno que no os he comentado que sería la proteína de caseína, ¿vale? Sería una proteína, como muchos sabéis o como otros no lo sabréis, una proteína de asimilación lenta. Ahora, ¿esto qué beneficio tiene? Pues sobre todo se usa para hacer una toma antes de acostarnos. Cuando tienes que hacer una comida extra o te falta una comida y la quieres meter por la noche, es una muy buena opción meter una proteína de caseína que lo que va a hacer es que durante todas las horas que estás durmiendo te va a dar una liberación muy lenta de proteínas durante toda la noche, ¿vale? Es muy beneficioso solamente para ese caso, para el resto del día pues preferiría tomar una proteína normal y corriente. Pero bueno, sí que me parecía interesante también que lo supierais porque es otra opción que hay. También es más densa y sacia más, lo que es importante porque puede servir para personas que cuando por la noche tienen hambre y no saben qué comer pues si te haces un batido de caseína te va a saciar bastante por ese espesor que tiene y te va a permitir que durante toda la noche tu cuerpo se siga nutriendo de esa proteína, ¿vale? Está muy limpia, que también está muy bien de precio porque son 20 euros un kilo. Y vamos con el último caso porque en estos tiempos que corren cada vez son más las personas que son vegetarianas o veganas que a mí me parece estupendo, ¿vale? Cada uno que haga lo que quiera me parece una cosa muy bonita y ya está. Entonces, para esa gente que es vegetariana o vegana también hay una opción. No solo se trata de tomar proteína de suero de leche o proteína de carne o proteína, ¿vale? O sea, también hay una opción para todas esas personas que no quieren consumir nada de origen animal. La más típica pues suelen ser las proteínas de soja, pero las hay de soja, de guisante, de yo que sé, de 100.000 cosas. Entonces, en este caso os voy a hablar de una proteína de soja que como os he dicho suelen ser las más típicas. También suelen estar muy bien de precio, son baratas. El sabor pues es un poquito peor, eso hay que reconocerlo, que el sabor no está tan conseguido como en la proteína de suero de leche. Pero bueno, lo que hay, o sea, es la opción para los que sean vegetarianos o veganos. Os voy a hablar en este caso de esta, que la podéis comprar también en Procis. Yo, para los clientes que tengo vegetarianos o veganos, es la que les suelo recomendar. Cuesta 12 euros un kilo de proteína, está muy bien, es de Scitec, una muy buena marca. Y de sabor siempre me han dicho que está bien, o sea que bueno, yo no la he probado realmente. He probado otras proteínas de soja que no me han gustado, pero esta no. Y los comentarios que tengo de ella es que está buena. Vamos a ver los valores nutricionales. Por cada 100 gramos tendría 421 calorías, 3,51 de grasa, 0 saturadas, 17 de hidratos de carbono, 17 de azúcar y 70 de proteína. Pues como estáis viendo, los valores son bastante peores que una proteína normal. Os vuelvo a repetir que estamos hablando de 100 gramos. Tú te vas a tomar de 20 a 40 dependiendo del peso más o menos. Entonces, obviamente no te vas a meter 17 gramos de azúcar. Pero sí que hay que tener en cuenta que ese azúcar es más elevado, tiene menos cantidad de proteína. Esa proteína también tiene un menor valor biológico. No es lo mismo lo que te aporta esa proteína de soja que lo que te aporta una proteína de suero de leche, una proteína de huevo, una proteína de carne. No es igual, pero bueno, es una muy buena opción para esa persona que no quiere consumir nada de origen animal, que es una cosa muy respetable y que cada día está más de moda o como lo quieras llamar. Es un movimiento que bueno, yo respeto mucho y me parece una muy buena opción. Entonces, esta es un poco toda la elección que tenéis de proteínas de una forma fácil para que lo podáis entender. Y cuando vayáis a comprarlas o alguien nos diga, cómprate esta, veas un poco qué significa esa proteína o qué tiene, o si de verdad te viene bien o si de verdad te merece la pena. Porque hay mucha selección, hay unas muy caras, hay otras muy baratas. Y lo suyo es que intentes buscar lo que mejor te viene y que también te ahorres el máximo posible. Yo, como os he dicho, os estoy hablando de Procis, que es una marca en la que confío. Podéis comprarlas en cualquier sitio o en cualquier lado. Simplemente yo os he dado esta porque son las que más a mano tengo y más controladas tengo. Y nada más, guerreros. Espero que os haya servido este vídeo. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podéis escribir en estos comentarios o me podéis escribir en mi Instagram, que es este de aquí abajo otra vez, te lo digo, ¿vale? Y si vais a hacer algún pedido en Procis, pues tenéis mi código este de aquí, jmfit, con el que os hacen un 10% de descuento, ¿vale? Y así, pues bueno, me seguís apoyando a mí a que siga avanzando en esto. Igual que yo os estoy ayudando a vosotros, pues bueno, vosotros me echáis a mí una mano y todos contentos, ¿o qué? Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Si tenéis cualquier duda, como os he dicho, en comentarios o en Instagram, me podéis escribir, que siempre os voy a contestar y os voy a ayudar en todo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, guerreros. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!